Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Alerta PAMI, grave problema. El sistema de PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, sufrió un ciberataque que afectó la atención en las oficinas de todo el país y la realización de trámites. En ese contexto, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, afirmó que esto no solo problematiza lo que ya tiene dificultades que es la atención a los pacientes, sino que a su vez hay tratamientos que no se pueden comenzar. En esa línea, Semino puntualizó que aunque las autoridades del PAMI, ante el hackeo y la interrupción del sistema, tomaron medidas, tales como hacer las recetas manuales para prorrogar los tratamientos que vienen desarrollándose, el representante de la tercera edad, dijo que aún así hay una cantidad y una complejidad que necesitan los 5 millones de beneficiarios que es muy difícil poder cubrir de esta forma. Hay muchos tratamientos que necesitan nuevas terapéuticas que sobre todo en términos de los pacientes del interior, tiene que aprobar PAMI Central y no llegan los protocolos, afirmó. Respecto a cómo el ciberataque afecta las funciones del organismo, Semino remarcó que esto repercute en todo el sistema, incluidas áreas como legales, judiciales o lo relacionado a la administración interna del instituto. Las autoridades no saben cuál es el término de poder recomponer este sistema que es fundamental, puntualizó y agregó, dar certeza sobre la posibilidad de la solución sería muy beneficioso para los pacientes. Contanos en los comentarios si tuviste problemas para sacar turnos en el PAMI y si pudiste solucionarlos. Y si te gusta esta información, por favor compartí este video y regálanos un me gusta para seguir creciendo esta comunidad. Saludos. 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 Saludos.